Que tienen corta, que tienen palo, que si me monto, que si yo jalo Siempre hablan de lo mismo y ninguno sabe nada de vivirlo, yeah Siempre hablan de la guerra y todos se creen que esto es un juego, yeah No es lo mismo frontear que sentir el fuego No sabes lo que es vivir entre balas, no sabes que carajo es una guerra Así que encienda la boca a mi herma, porque te la puedes buscar No sabes lo que es vivir entre balas, no sabes que carajo es una guerra Así que encienda la boca a mi herma, porque tú en la puedes buscar Que sabes tú de estar durmiendo y que a las 3 de la mañana Te levanten pa' decirte, le metieron a tu pana Reunir a tú el corrido y decir que esto ahora es que empieza Y que todo el mundo esté consciente que la tuya es la que pesa La guerra se formó por culpa de algún payaso, ahora de moda están los tiros, los adictos están escasos Nadie quiere entrar pa'l clase porque el ambiente está feo, y todas las noches lo que hay son ráfagas de pirotilla ¿Qué sabes tú de que te tiren y las balas dando cerca de tener un kiosco flojo y poco a poco hacer que crees? ¿Qué sabes tú de las pistolas, de los riflos, de las bolsas? Y cuando empieza la guerra, usted lo que hace es comer así Papi, no crea que nosotros decimos que tú eres un asustado por decirlo Es que tú eres un asustado, papi Y a mí no me hable de calle, que usted no ha visto esto ni en películas Usted no sabe lo que está hablando, compay Esto es alcaero sin gol, boy Tú no sabe lo que es vivir entre balas, no sabe que carajo es una guerra Así que encienda la boca mierda, que te la puede buscar Tú no sabe lo que es vivir entre balas, no sabe que carajo es una guerra Así que encienda la boca mierda, que te la puede buscar Qué fácil es hablarte corta de rifle y octavo De mucho tiki guagua con los clavos Cobra el playa con el cabo Y cuando soplan con el rantantan y cerca te salfican Ahí es que gritan, rezan y se quitan Entonces dime tú, ¿cuál es la movie que tú vendes? Tu cuenta aquí depende de llamadas pa'l socorro Y yo soy más zorro que el zorro, corro por el morro Si lo pillo con el chamber pa' traer la mano en el clip La sonrisa lo lo janeo, chocan feo Sin miedo la grama del catar Sin mentira que hay falla, se lava, le mando los turos y los lobos detrás No estamos jugando, lleno el porte, peseteando como gato con la doble bolsa Si el negro la pega y la roja, le ponen un bloque pa'l mal y no bruta Tú no sabes lo que es vivir entre balas, no sabes que carajo es una guerra Así que encienda la boca mierda, que te la puede buscar Tú no sabes lo que es vivir entre balas, no sabes que carajo es una guerra Así que encienda la boca mierda, que te la puede buscar Papi, no olvides repito, esta es otra más de Alcaeta sin coger por ahí Oye Kiko, porque nosotros enseñamos a los caballos caminar paso fino O sea, que más fino que nosotros no existe nadie Alcaeta sin corpore, J.M. Pacho, City Love Pau, 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 Pau